Consciente de escuchar, como pasar los deseos y la ilusión Porque tienes un nuevo duendo, y aquí está un millón Y la misma expresión Porque soy muy inteligente, y de la clara gente Y de la clara del pente, como es que supuestamente Que no solo el amor Y de la clara, como es que supuestamente Que no solo, como es que supuestamente la realidad Que no solo el mundo, como es que supuestamente Que no solo el mundo, como es que supuestamente Que no solo el mundo, que no solo el mundo Todas las plantas. Fantas acmasculos, que no solo el mundo Y un mundo el mundo el mundo leffa Te la he pedido una scalar para mí Ya se han pedido ELEMBRO Muchas sacadasiances Contigo A mi altura No me estoy llenando No me recuerda por un beso Mi corazón sigue tu procesión Cuando volverás a ser malito Estoy junto Esa ya me voy a olvidar Si todavía me amas Seré tu angelito Que laladó hasta la mañana Esa A mi��려 O sea me voy a olvidar Soy grande Y ya me voy a olvidar Mi corazón sigue tu Overlay Segundo hace Y ya no estás tú Con yo created ah